Muy buenos días, en esta mañana fresca, bastante activa, mucha gente en la calle. Yo antes me preguntaba, ¿qué hace tanta gente en la calle tan temprano? Me lo preguntaba antes de despertarme cuatro y media de la mañana para venir a laburar, como corresponde. ¿Cómo estás vos? Levantándote, preparando el desayuno, estando ya en actividad, volviendo a casa del trabajo. Bueno, acá estamos preparando todo para que te informes y puedas desarrollar tu jornada respondiendo cualquier pregunta de lo que ocurre en la coyuntura nacional e internacional. Hoy, una pequeña introducción, luego de la presentación del libro del presidente Javier Milley, donde dejó varios conceptos sobre este tiempo en el que vivimos, no solo los argentinos, sino a nivel global. Un cambio de época. Eso es lo que estamos viendo. Un cambio de época que se ve reflejado en posturas muy contradictorias entre sí, en donde aparentemente no hay posibilidad de debate para llegar a acuerdos. Ayer a la tarde, previo al acto de Milley, dio una entrevista el filósofo Santiago Kovalloff. Entre otras cosas, dijo lo siguiente. Escuchá. Bien, te cuento que la entrevista que dio ayer Santiago Kovalloff fue previo a la aparición de Javier Milley y todo su equipo en la presentación de su libro. Un filósofo aplomado, dispuesto a discutir ideas y tratar de ensamblar los acuerdos y las cercanías. Siempre fueron esas las propuestas. Recuerdo haber compartido algunas charlas con Kovalloff. Incluso supe que lo tuvo de cabecera en reuniones semanales varios de los que hoy están posicionados dentro del espacio de la oposición dialoguista cercana a la libertad de avanza del presidente Javier Milley. ¿Cuál era la postura de Santiago? Que es preferible ir por la persuasión antes que por la confrontación. Por supuesto que haciéndose eco del momento en el que vivimos. Ya lo tenemos muy claro desde la postura que toma no solo el gobierno, sino buena parte de partidos y representantes de la oposición contra el pensamiento contrario. Mirá lo que dijo Kovalloff ayer. Dialogaría con él. Si él me llama para dialogar, yo dialogaría con él. Trataría por todos los medios de ayudarlo a entender que es muy importante rehuir el monopolio de la verdad si se quiere proceder republicana y democráticamente. Que hay que ir por la persuasión y no por la amenaza. Por la credibilidad y no por la descalificación. Trataría de ayudarlo, si él me lo permitiera y lo quisiera, a que pudiéramos cambiar ideas sobre lo que se espera de un proyecto de nación donde el diálogo es vertebrador de los principios constitucionales. Un Santiago Kovalloff que fue quien originó una idea de desarrollo en la campaña, en la vieja campaña ya, parece que ha sido del siglo pasado, de la ex candidata presidencial del PRO, hoy miembro del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich. Y lo presentaba, este mismo pensamiento, Patricia lo presentaba de esta manera en una entrevista, escuchá. Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. No entiendo era el cierre de esa charla, de esa conferencia, que imagino que la recordarás porque Diego Jaikman, al hacerle ese planteo de no entendimiento, estaba bien situado en el momento actual, el momento actual de grieta, una grieta absoluta, en donde uno se relaciona con el otro que es similar a uno, que piensa igual que uno y confronta o cancela al otro. Eso es producto de tantos años, tantos años de disputas y peleas contra un populismo feroz que quiso ir por todo y finalmente se está quedando sin nada. Hubo hastío, hubo cansancio. No se quiere volver más a eso, a ese planteo de la discusión. Ya entendimos que la discusión y el debate desde el populismo o el progresismo mal encarado te lleva a la corrupción, te lleva a la muerte incluso, te lleva a causas como la causa de los cuadernos, donde la discusión pasaba para ver quién se quedaba con negocios. El pueblo dijo basta a eso. Y lo dejó muy claro el presidente Javier Milei ayer a la noche. ¿Cuál es el momento actual? Escucha lo que dijo. La batalla cultural hay que darla, la batalla cultural hay que darla, tanto en las aulas como en la política y en todos lados. No la pueden dejar de dar de ningún lado porque si no los zurdos nos van a llevar puesto. Entonces la única forma de defender las ideas de la libertad es peleando por ellas a día a día. Porque si no las defendemos nos van a llevar puesto y después no lloren. Así que que vayan, peleen por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Expresó en estas palabras el emergente producto de ese cansancio y de ese hastío que bien supo llevar en su momento las bases que apoyaron a Juntos por el Cambio y que buena parte de ellas, casi en su totalidad, le dieron el voto a Javier Milei en el Balotage. Estamos en un cambio de época, transitando un camino político y social bien marcado, cansados, hastiados, agotados de lo que nos ofrecía el populismo. El populismo que se aprovechó de nosotros sintetizado y operado desde el poder, desde las máximas esferas del poder para provecho propio. Eso se terminó, eso no vuelve nunca más. Hoy el camino es distinto y el presente que se nos pone frente a la cara es otro. ¿Cómo se desenvolverá a futuro? Transitando el presente.